Hola a todos, soy RumbleBeNice y en el siguiente video les mostraré 4 formas de ultiar con Rumble. El potencial de Rumble en early es gigantesco, puedes hostigar a tu oponente y enviarlo a base varias veces si es que no logras matarlo en fase de línea, pero sin duda su definitiva o ultimate como tu quieras llamarlo, es capaz de iniciar una batalla, evitar que el enemigo haga un Baron, por ejemplo, o sencillamente revertir una teamfight perdida. No por nada se llama el equilibrador. Número 1. El baiteo de la torre. Este ultimate es capaz de revertir una teamfight perdida, generalmente librada en medio. Imagina el siguiente escenario. Tus compañeros de equipo acaban de perder una teamfight y solo quedaste tú, con tal vez otro compañero en mid. Por lo tanto, el resto del equipo enemigo ya gastó todas sus definitivas más importantes y además están sumamente débiles. Ahí es donde entras tú. Camina lateral a la torre de mid, por la jungla. Cuando veas que están todos reunidos dándole a la torre, lanza tu ultimate, cruzada, obligándolos a caminar por mid y no por las salidas de la izquierda y la derecha. Así los obligarás a caminar hacia ti, luego entra a farmear campeones. Número 2. El ultimate en Baron. Ok, puedes usar el ultimate de tres maneras en este caso. Solo dependerá de qué tan habilidoso o ambicioso te sientes con Rumble. Eso dependerá netamente de la situación y tú deberás decidirlo. Las tres maneras son 1. Usar el ultimate para prevenir un varón enemigo y obligarlos a replegarse. 2. Esperar que el enemigo inicie el varón y luego de unos segundos iniciar con ultimate y pelear. Y 3. Usar el ultimate a la distancia para robar varón. Las tres formas son válidas, pero yo recomiendo la segunda opción y es la que les voy a enseñar ahora. Luego nuevamente de una mala teamfight, el equipo enemigo da inicio al varón. Tú esperas unos segundos para que el varón los debilite y les haga gastar algunas habilidades también. Luego inicia con ultimate cortándoles el paso para que caminen en tu dirección lanzándolo de forma cruzada y dejándolo caer sobre el varón incluido. A veces sirve para robarlo si es que le siguen pegando. En caso de no ser así, entra con todo a darles. Número 3. Mándalos a casa. Tu ultimate no solamente puedes usarlo para matar todo el tiempo. También lo puedes usar para farmear si es que la línea está muy pesada, ya que tiene un enfriamiento ligeramente bajo. O también puedes usarlo para dejarlo caer sobre los carries y así hacerlos volver a base y permitir a tu equipo tomar objetivos. Esto es sumamente útil cuando las partidas están muy ajustadas en mid o light game. En el video a continuación, dejo caer mi ultimate en mid dejándoles la difícil decisión de ir a base o bajar a bot donde mi equipo está dándole a su torre, haciéndolos perder segundos de decisión. Si se fijan, hago regresar a panteón y algunos deciden ir con baja vida a defender la torre. Pero ese tiempo que perdieron les costó un objetivo. Además, yo me quedo puchando a mid para que roten a ese lugar y así mi equipo pueda tomar un importante objetivo orgánico como un dragón. Número 4. El corredor. Este ultimate es bastante agradable de tirar y sabe fácilmente identificar cuándo usarlo porque tendrás al equipo enemigo alineado con poco espacio para moverse y generalmente esto se da en la jungla. En esta ocasión, espera que ellos inicien para que se vean completamente involucrados en la teamfight y tarden segundos en decidir si retirarse o no. Si lo lanzas antes, sencillamente no van a pelear y se replegarán. Bueno chicos, espero les haya gustado el video, si desean más consejos con Rambo solo háganmelo saber.